Hola amigos, bienvenidos a mi canal Moracho Electrónica. Hoy tenemos una Mac de escritorio que no está prendiendo. Entonces vamos a hacer lo siguiente para poderla encender normalmente. Esto es un incendio forzado y es lo siguiente. Debemos intentar presionarle el botón de power mientras conectamos el enchufe a la corriente de la siguiente manera. Presionamos y luego conectamos. Esperamos ahí unos segundos. Y ya la tenemos ahí encendida debidamente. Este es un inicio forzado que uno le puede hacer a las Mac en caso de que el software o el sistema operativo falle. Espero les sea de gran utilidad y nos vemos en próximos videos. Chao, chao.